Y esta mañana recibimos a Sebastián Fridman, el coordinador general de Personas Mayores de AMIA. Gracias Sebastián por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos mucho para hablar en este Yalom AMIA de verano. Si te parece, vamos a empezar hablando del SIAM, que nosotros muchas veces hemos compartido y hemos transmitido distintas actividades de las tantísimas que se hacen en el SIAM. Pero contanos, ¿qué es el SIAM? Es un centro de atención integral para adultos mayores. Funciona aquí en el edificio de Uriburu desde el año 2006. Es un centro especializado en el ámbito gerontológico. Está conceptuado como uno de los modelos de trabajo donde tenemos diferentes actividades para que las personas mayores puedan disfrutar de propuestas de actividad física, estimulación cognitiva, artística, cultural. Es un centro que recibe a más de 200 personas por día. Así que en ese punto es un lugar para conocer, es un lugar para que las personas mayores puedan disfrutar, es un lugar de encuentro. Siempre decimos cuando las personas mayores pasan las puertas del centro, encuentran un lugar para empoderarse, para empezar a hacer proyectos que muchas veces dejaron postergados. Y es un momento de la vida para disfrutar, es un momento de la vida para estar disfrutando en comunidad y para no dejar pasar un minuto. Así que aquellos que nos estén escuchando, la oportunidad realmente para poder sumarse, para contactarse y empezar. Qué lindo esto. Es un lugar, más allá de los talleres que se ofrecen y todas las actividades, es un lugar de encuentro. Esto es lindo. Sí, es un lugar donde está pensado para que las personas mayores puedan elegir, sí, esa es la característica central del centro, van a elegir qué actividades realizar, cuántos días venir por semana, sí, y se van a ir armando redes, se van a ir armando nuevos vínculos entre los participantes y en un ámbito comunitario, donde puedan disfrutar de las festividades, tenemos, siempre compartimos aquí por Yalomamiar. Pero es muy importante también la celebración de las festividades, ¿no? Y lo que significa eso, la reunión. Tiene un lugar central. Todos los viernes celebrar Kabbalah Shabbat, tener la posibilidad de tener nuestros tradicionales almuerzos de Rosh Hashanah, de Pesach. Así que, bueno, como decimos siempre, no dejemos pasar más tiempo y asumarse. Seguro, Sebastián. Y estamos en Yalomamiar de verano y las actividades en el verano no paran, ¿no? Tenemos hofesh de verano, ¿qué es? Hofesh verano es una actividad que se realiza al aire libre. Tenemos la posibilidad este año de volver. Hacer esta hermosa actividad en el Club Naótico Acoaj, en el Tigre. Así que, allí tenemos una salida dos veces por semana, donde las personas mayores pueden encontrar la posibilidad de realizar actividades, entrar a la pileta, jugar un partidito de buraco, que nunca viene mal. Realmente es algo muy placentero. Y, bueno, estar entre pares es una salida para disfrutar un día al aire libre. Qué bueno eso. Y, bueno, obviamente proyectos que fueron muy exitosos y que continúan en este 2024, como, por ejemplo, va a seguir Virtual. Y la cuarta edición ya, contanos un poquito cómo era este proyecto y cuál es el objetivo. Virtual es un proyecto de inclusión digital para personas mayores que hacemos desde AMIA con el apoyo del Joint. Nació hace cuatro años el momento de pandemia. En ese momento se hacía más que evidente la necesidad de poder estar manejando aquellas herramientas digitales que nos permiten, en el día a día, realizar gestiones, estar comunicados, vinculados con la familia, vinculados con amigos, navegando, explorando diferentes contenidos. Y luego se fue modificando el modelo, fue creciendo, fuimos llegando a diferentes puntos del país, porque es un programa que hoy en día está llegando a más de 15 instituciones, donde nos abren las puertas y tenemos la posibilidad de trabajar en forma grupal, donde las personas mayores pueden encontrarse entonces con un grupo, pueden ir practicando también con ese grupo lo que van aprendiendo, donde hay facilitadores digitales que son jóvenes en su mayoría, y esto es muy interesante, porque es un programa intergeneracional. Entonces, los jóvenes van acompañando a los grupos a poder practicar y usar las herramientas digitales y también hay materiales especialmente diseñados. Tenemos un manual que realmente es una joyita cómo ha sido diseñado. Este año esperamos poder agregarle contenidos, por ejemplo, contenidos relacionados a la seguridad informática. Ah, qué importante eso. Así que, bueno, estaremos lanzando a partir de marzo una nueva edición de Virtuali. Invitamos a todas las personas mayores que se quieran sumar y también a los voluntarios, que es un aspecto central, a los facilitadores que reciben entrenamiento, que reciben acompañamiento a lo largo de todo el programa. Así que, bueno, todos serán bienvenidos a poder sumarse. Seguro. Y vos hablabas, Sebastián, de proyectos que tienen lugar en toda la Argentina, ¿no? Muchos proyectos en red. Contanos lo que se viene en este año. Bueno, hay proyectos relacionados, como decías vos, con esta red de centros de adultos mayores que está conformada por grupos que son de diferentes instituciones. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en diferentes puntos del país. Y tenemos proyectos como el Festival de Recudín Más 60, que hace muchos años... Sí, lo compartimos hace poquito. Hace poquito lo pudimos ver por esta pantalla y realmente es una oportunidad para poder lograr el encuentro entre los grupos, que esto es uno de los grandes objetivos. No solamente que la gente pueda participar en cada grupo, sino que se puedan conectar, que se puedan vincular entre los diferentes grupos del país. También hay encuentros de coros. Realmente una oportunidad para poder, como decía, participar y seguir activos. Seguro. Y se viene además este año muy importante la trigésima edición del curso de Gerontología. Trigésima edición. Es impresionante esto, Sebastián. Sí, desde AMIA arrancamos, allá por 1994, nuestra primera edición del curso de asistente gerontológico, que se propone capacitar personas en el cuidado de adultos mayores en situación de dependencia. Esto es poder brindar apoyo en actividades de la vida diaria, poder acompañar para que las personas mayores puedan tomar alguna medicación que tengan recetada, que puedan alimentarse, que puedan movilizarse, hacer trámites, ir a los médicos. Bueno, todas las actividades que podemos llegar a necesitar en ese contexto. Y es un curso que tiene una acreditación oficial de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También tiene un reconocimiento de la DINAPAM, que es la Dirección Nacional de Adultos Mayores. Es un curso que va a estar empezando ahora en abril. Es importante porque simbólicamente empezar la trigésima edición. Sí, somos una de las primeras unidades formadoras aquí en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, es muy importante poder seguir creciendo, poder seguir capacitando asistentes gerontológicos en un contexto donde también crece la demanda de cuidados. Bueno, y además ya es como en este sentido modelo y referente AMIA, ¿no? Y contanos quiénes podrían llegar a poder inscribirse, quiénes pueden asistir a este curso. Para poder inscribirse solamente hay que tener más de 18 años de edad, tener estudios primarios completos y contactarse con nosotros para conocer cuál es la dinámica. tenemos una dinámica donde hay un formato virtual para las clases teóricas y luego hay una actividad presencial para todo lo que son las prácticas. Hacemos nuestras prácticas en el lugar de Orvador que también hace muchos años nos han abierto sus puertas que es un lugar también de excelencia. Bueno, y atención porque estamos fines de enero y este curso ya empieza en abril, así que no hay que perderse las fechas o las oportunidades para poder empezar y sumarse, ¿no? Ya pueden contactarse. Y también hay otro programa que es interesante poder mencionar que es Camino Compartido donde estamos ahora iniciando nuestra tercera edición. Camino Compartido nace de la necesidad de poder acompañar a los familiares que están cuidando a personas mayores porque antes hablamos de asistentes gerontológicos que son personas que se capacitan y trabajan de cuidar a adultos mayores. En este caso, Camino Compartido entonces acompaña a familiares. En Argentina la mayor cantidad de los cuidados son brindados por familiares y sabemos que poder cuidar a un familiar te enfrenta a situaciones muchas veces complejas con mucha sobrecarga donde, bueno, hay soledad y hay que tener información y hay que tener apoyo. Entonces, Camino Compartido lo que brinda es un espacio mensual de charlas informativas a cargo de profesionales del ámbito gerontológico con larga trayectoria y luego espacios quincenales en grupos pequeños de apoyo y contención. Es totalmente gratuito, tiene una modalidad virtual, así que se pueden sumar de distintos puntos del país. El año pasado fue muy interesante porque se sumó hasta gente del exterior, familiares que están cuidando en el exterior, así que está abierto a toda la sociedad para que puedan sumarse. También va a comenzar en abril, va a tener una novedad que es que estamos trabajando ya finalizando el diseño de una guía, un material para poder tener más herramientas y bueno, que vamos a estar seguramente compartiendo a fines de marzo. Seguro, y esto volvemos a remarcarlo, es gratuito, uno se puede sumar de forma virtual, no es presencial, es una vez por mes y se pueden sumar todas las familias que lo necesiten. Sí, es una vez por mes las charlas, estas informativas y luego tenemos espacios de apoyo quincenales. Invitados, todos los familiares que quieran sumarse, que estén cuidando a personas mayores, entendemos que va a sumar muchísimo valor a la tarea importante que están realizando. Sí, nosotros de hecho, recuerdo, Sebastián, hemos escuchado el testimonio de distintos familiares que participaron de esta capacitación, de esta asistencia y la verdad que reconocieron que les vino muy bien la ayuda por parte de AMIA justamente en un momento en donde uno quizás no tiene las herramientas necesarias para poder afrontar esa situación. Y poder estar con otros, poder encontrarse con otros familiares que están cuidando, que están pasando situaciones similares y se van armando redes, ¿no? Esto es lo interesante. Bueno, punto de encuentro el SIAM, algo que me parece que hay que remarcar muy importante y la verdad que todo lo que acabas de nombrar para este 2024 se viene con mucho trabajo, por suerte, la invitación para que se sumen a todo, ¿no? Principalmente si querés remarcar o querés volver a señalar la invitación puntual para que quienes tengan ganas de sumarse al SIAM, todo tuyo. Las personas mayores que tengan ganas de sumarse, anímense, si nunca pudieron conocer nuestro centro van a encontrar un espacio realmente muy agradable con un muy buen clima donde hay personas mayores disfrutando, empoderadas, protagonistas, donde podemos retomar a veces muchos proyectos que dejamos postergados. Hay un equipo profesional altamente capacitado que va acompañando cada taller y realmente es imperdible, ¿eh? Quienes vienen no quieren dejar de venir. No, es cierto. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros esta mañana. ¿Nos acompañas un ratito más? Dale. Nosotros seguimos de esta manera. Gracias. Gracias. Gracias.